La ley de extinción de dominio La ley de extinción de dominio fue aprobada a unanimidad ayer en el Senado de la República Y el Senado con mucha humildad asumió la lección De que para legislar, para avanzar Hay que tener capacidad de concertación, de consenso Pero también hay que tener los oídos abiertos, la disposición de escuchar Porque aquí, ¿qué parecíamos? Tenemos dos o tres súper preocupados por el tema de la corrupción, etc. Y una sociedad de estúpidos Entre ellos, la comunidad jurídica de la República Dominicana Que advirtió, advirtió de manera muy puntual Que eso que se había aprobado en el Senado era inconsistente Que era violatorio en varios aspectos de la constitucionalidad Que se llevaba por delante la presunción de inocencia Que declaraba a todas las propiedades sospechosas ¿Pero qué va? A nadie se le prestó atención A nadie se le prestó atención Sino que dijo, miren, esto es lo que va Esto es lo que va Porque el que no apruebe esto está apoyando la corrupción Etcétera Y se hizo un tremendo papelazo Un tremendo papelazo se hizo Naturalmente En la Cámara de Diputados Presidada por Alfredo Pacheco No iba a ocurrir lo mismo Porque a Pacheco Si hay interés El gobierno tiene interés Si tiene el compromiso De empujar una ley de extinción de dominio Yo estoy seguro Que él iba a hacer todo el trabajo Y lo dije previamente Lo dije Desde que el proyecto llegó a la Cámara de Diputados Digo, estoy seguro Estoy seguro Que ahí no se va a hacer Lo que se hizo en el Senado de la República Y fíjense que se produjo ahí Un consenso Un consenso Y la ley fue aprobada En un consenso Ah, que la ley que se aprobó en consenso No es la que envió el Senado Pero esa no podía aprobarse En consenso O sea, no podía aprobarse en consenso Porque Por más compromiso que nosotros tengamos Con Estados Unidos No podemos hacer lo que Estados Unidos no hace Estados Unidos no se puede llevar Por delante de su constitución Cuando aprueba una ley ¿Y por qué tienen ¿Por qué carajo hay que pedirnos a nosotros Que nos llevemos por delante de nuestra constitución? Que no Que no nos rijamos Por nuestro orden constitucional ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Cuando sabemos que eso No va a operar Bueno La experiencia que se dio En el día de ayer Porque para poderla aprobar A unanimidad Que evidente que No podían hacer otra cosa Los senadores Entonces Hubo que Incluso limitar Algunas participaciones Porque ya que se había logrado El consenso El Senado No podía darse el lujo De que el consenso Se dañe Y habló ahí Por ejemplo Ginés Que fue muy crítica Contra Los senadores Que impidieron Que en el Senado Se llevara a cabo Un consenso Contra los que Politizaron Ese Ese tema Lo politizaron Y lo llevaron A un Extremo Estúpido Y entonces Ahora tenemos Una ley Bueno Esa ley No es perfecta Esa ley Voy a encontrar Mucha gente Que me diga No Yo no aprobo Yo no aprobo eso Porque Eso deja esta brecha Bueno No hay leyes perfectas No hay leyes perfectas Ahora Hasta la embajada Sin embajador Que tenemos En la República Dominicana Hasta la embajada Sin embajador Pues Inmediatamente Emitió Una comunicación A través de Twitter Saludando eso Como Como un avance Y es un avance Y es un avance Que lo propio Debe ocurrir Con el código penal Porque Porque si podemos Avanzar Tenemos que Limitar el avance Porque no podemos Lograrlo todo A la vez O como no podemos Ponernos de acuerdo En todo No podemos Avanzar En lo que estamos De acuerdo Y por qué Por qué razón No podemos Avanzar En lo que Estamos de acuerdo Ahora tenemos Una ley De extinción De dominio Podrá tener Algunos aspectos Aún Podrá tener Algunos aspectos Aún Que pudieran Ser inconstitucionales Pero Ya el panorama Es distinto El panorama Es distinto El ministerio Público Tiene que Que probar La ilicitud De un bien Antes no tenía Que probar La ilicitud De un bien Solamente tenía Que decir Que ese bien Era ilícito No, no, no Ahora usted tiene Que probar La ilicitud De ese De ese bien Para evitar Que se cometan Abusos Contra cualquiera Atropellos Contra Contra cualquier Contra cualquier Propiedad Pero El ámbito De Las propiedades Que pueden ser Objetos De Esta incautación Está claramente Delimitado Está claramente Delimitado El carácter Retroactivo O retrospectivo Como que se quiso Inventar Eso está fuera Eso era totalmente Inconstitucional Y así hay Una serie De cosas Pero Tenemos Lo que no Teníamos Tenemos Lo que no Teníamos Es decir Cómo Estamos Mejor Para Enfrentar Pues El crimen Para Enfrentar La Ilicitud El El hecho De que Gente Que Crea Propiedad Matando Gente Matando Gente Porque Cuando Si nos Ponemos a Ver en el Fondo De La muerte De este Joven Olvídese Que Para Tener ese Comportamiento Tiene que Haber Droga Tiene Tiene que Haber Droga Entonces Todo eso Producto Del Del Narcotráfico También Entonces Gente que Se desarrolla Sobre esa Base Después puede Exhibir su éxito Con Muchísimas Propiedades Ahora La tiene Más Difícil Ahora La tiene Más Difícil Pero Para yo Perseguir Esa gente No tengo Que declarar Toda la Toda la Propiedad Ilícita Toda la Propiedad Sospechosa Como Se pretendía Realmente Hacer Entonces Ahí está Un avance Y está Una lección Está una lección Que yo espero Que Los senadores La La hayan La hayan Vivido Porque Ahora Han quedado Realmente Muy mal Aunque La aprobación Ayer A unanimidad Es una Autocrítica Es una Autocrítica Es un Reconocimiento De que Fallamos Porque Pudimos Haber Sido Nosotros Los que Llegáramos A ese Consenso Que ese Consenso Lo pedían Los partidos Porque Que problema Yo tenía Si todo El que está Aquí Quiera aprobar Esta ley Y lo que me Está haciendo Son señalamientos Y los señalamientos Que me están Haciendo No son Antojadizos Están Avalados Por todo El que está Opinando Realmente Jurídicamente Sobre este Tema Entonces Que hacer Ah no Vamos a hacer Esto de esta Manera Y acusar De lo que a mi Me da la gana Al que no está De acuerdo Con esto Porque Esto Esto es la Plataforma Para yo Promoverme Esto es la Plataforma Para yo Mostrarme Que yo Estoy por encima De todo En cuanto A la posición De supuesto Combate A la A la Corrupción Cambio y fuera Tema Tema ¡Gracias!